Aquí tenemos unos chinos de guardamar, estos del mar menor, gamba rosa, escamarlá, y llamamos pisquilla que es como la gamba, la gamba, ¿cómo le llaman a esa gamba? La gamba blanca, es bueno, el camarón de lado también se me parece un poquito. Y aquí ya son escamarlá, cigalas pequeñitas. Esto, si dijéramos, es el Museo del Prado, pero en arte para construir.